Que alboroto traen conmigo, como les está calando En el negocio de grandes, la señora está rifando Ay me traen de boca en boca, quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme, mientras me muero de risa Siganme dando más fama, yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las tetas, la saliva están tirando Sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Son ovarios de playa larga Dicen que viene la jefa, miren como estoy temblando No sé de quién serán jefas, si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos, el que me puso en el puesto No me quitarán del medio, eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las tetas, la saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y grandotes Taraguase, biatche Yeah, yeah, yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!